Miren nada más, me vestí hasta de gala para presentarles esto porque ya llega lo más esperado del año Lo que todo el mundo espera, espérate un momento, lo que todo el mundo quiere es Despierta América Reality No se lo pueden perder Ya va a empezar lo más esperado del año, es Despierta América Willy, pero te estamos esperando para grabar allí No, pero espérate un momentito, es un mensaje muy importante Ah, hola Ah, Francisca Despierta América Reality, regresa a Despierta América.com ¿Es en serio? Estoy grabando, o sea, es un mensaje muy especial Despierta América Reality, regresa a Despierta América.com No te lo puedes perder porque puedes ver todo el drama y todo lo que pasa detrás de cámara Aquí en la casita más feliz de la televisión hispana No le han dado, ese es el problema No puede salir eso Me encanta estar en Despierta América, pero adivina a qué hora yo me tengo que levantar Crean o no, detrás de cámaras las mujeres odiamos los tacones Esto solo pasa en los comerciales de Despierta América Es que yo salgo de la reunión de producción de Despierta América y toca, pues, mi otra pasión ¿Te vas a subir en el coño? ¿En el coño? Sí No me voy el domingo Apaga la cámara Gracias por ver el video Ahora number Atlante ientes ¡Gracias!